Hoy estoy cumpliendo años, de verdad, 24 de marzo. Estoy cumpliendo, no te voy a decir, porque yo nunca digo mi edad, porque... Pero sí, yo cada año que pasa, me quito un año, o sea que, estoy que llego a 20 fácilmente. Es motivo de orgullo para nosotros, de verdad, ver un público tan maravilloso como ustedes. Yo creo que en ninguna parte del mundo va a encontrar un público tan entusiasmado, que brinda su cariño de una forma tan maravillosa como lo van haciendo ustedes con nosotros hoy día. Y para mí es muy grande porque es día de mi cumpleaños, y yo me estoy sufriendo con ustedes y con el binomio de oro. Me parece bien, sí. Y lo que les puedo prometer hoy día de mi cumpleaños es que aquí cantamos. ¡Gracias!